Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario. Pese a la movilización de este miércoles frente al Congreso por el pedido de la educación pública y gratuita, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario. En el último día que tenía para hacerlo, la decisión quedó formalizada a través del decreto 879-2024 publicado este jueves en el boletín oficial. Sí, y es que horas después de la masiva convocatoria llevada a cabo frente al Congreso, Milei hizo lo que todos pensábamos que iba a hacer. Esta se convierte en la segunda ley aprobada en el Congreso que el presidente rechaza. Recordemos que la primera es una recomposición de las jubilaciones, que les permitiría a los jubilados recibir un ingreso un poco más alto, cosa que al presidente no le gustó nada. Y ahora lo que tampoco le gustó es un incremento al presupuesto universitario. ¿Y cuál es el argumento del presidente? Y ya lo sabemos todos, no hay plata. Para mi ley, un incremento al presupuesto universitario representaría la ruptura del equilibrio fiscal. En serio, ¿cómo es que terminamos viendo que para el presidente la educación es un gasto? ¿Y vos qué opinas sobre todo esto? Puede dejármelo acá. Bueno amigos, si llegaron hasta acá, por favor acompáñame con tu like, con tu comentario, toca la flechita. Yo soy Héctor Fernández y sígueme para no perderte el próximo video. ¡Gracias!